Una, busca llena de esperar, el camino que los sueños, prometieron a sus ansias. Una, arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor. ¡Qué alivio! Hola, buenas noches, señor, soy yo, la señora de la habitación 38. ¿Usted me podría decir si alguien ha dejado un mensaje para mí? Recepción, buenas noches. Soy yo, señor, la señora de la habitación 38, ¿vale? Dígame, señora, ¿en qué le puedo servir? ¿Tiene alguna noticia que darme? ¿Me trae o no me trae un mensaje? Estimada señora, no me fustigue con sus epítetos que atentan contra mi dignidad profesional. Salgo inmediatamente de mi habitación y déjame terminar con todo esto. Yo no he pedido ayuda. Imagínese que no ha visto nada. ¡Va a tocar el teléfono! Como coge el auricular, gritó, diciendo que me está intentando violar. Yo no me voy a matar, pero usted se va a la calle. ¡Mapi! El trabajo me salvó la vida. Sí, cogí el teléfono hace nueve años y ya no lo he soltado. Eso es lo que a mí me mantiene viviendo. Eso es. ¡Oye, Carlos! ¡Claro, por eso iba a hacer lo que iba a hacer! ¡Sí, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡No, pero no le importa! ¡No! ¡Que me atoque! ¡Ay! Soy una innovadora del género. Pos moderna. Vos no tengo mucha, pero mientras... Estas aguantan... ¡Así! ¡Así! ¡Oh! 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 ¡Me voy! Yo no me avergongo de nada. ¡Pues hágalo! ¡Vamooor! ¡No! ¡Cuchillito! ¡Esta había tha... ¡En el cuarto de baño, Noca! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ponle la tenia! ¡Poderita! ¡Y el cuchillito, que la voy a coger! Disculpe que la moleste a la persona de usted, pero política de este hotel, brindar el mayor confort a todos nuestros clientes. Y quizá usted pensó que yo le podía tener escondido debajo de la casa. ¿Es eso? Ay, Malena, su sujetador y sus bragas son tan viejos, tan antiguos. Y a pensar, soy de cemento, 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 soy de cemento. Y no pudo, mi fortaleza lo venció. Y se saca una teta y se la pone en la boca y la tumba sobre la ropa blanca. Y si se sigue resistiendo, se saca la otra y eso nunca falla. Porque yo no soy una máquina de follar como es usted. Un bonito paquete de silicona que tiene el cerebro en la vagina. Es usted de plástico, señora. No soy de plástico, me ha oído. No llores, calma. ¿Me ha hecho algún retoque? Sí. Por eso no soy de plástico. Yo me miro al espejo. Pero no veo mi cara de olas suyas. Dentro de un escalofrío. Un poquito, un poquito de descanso, muy poquito. Pero se ha dado cuenta usted en el lío que me ha metido. Voy a tener que comprar preservativo. No le va a dar tiempo a ponerse. Bueno, pues entonces tendré que relajar y a la goza. Me hubiera gustado pero un poquito más y cantar a la deuda. Ya debe estar escuchando, vamos. Bueno, un poquito así. No, no, no pasa nada, no. Bueno, yo valoro mucho todo lo que me da placer. Yo, yo no puedo vivir sin sentir ese fuego dentro de mí, sin sentir deseo. Sin sentirme deseada, sin sentir que alguien acaricia mi cuerpo, mi piel. Esos son celos, celos. Bueno, serán celos, sí. Con rabia, quizás. Mi hermana ya no está, ¿de acuerdo? No está. Se fue hace tiempo, ¿de acuerdo? Se murió. Se dejó morir. Vale. Y yo la añoro y la recuerdo. ¿Qué le gusta? ¿Le gusta el sexo oral? Yo he investigado mucho sobre el sexo oral. Me encanta. He conseguido que se ha ido. He conseguido que se ha ido. Es, 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 es. Señora, es que usted no tiene nada de pudor. No lo tengo. Remotos bandaniones, despieran en la noche sus pajaritas de bruta. y un coro de fantasmas que gritan en las sombras y acosan y preguntan. El sexo oral, igual que un trámite burocrático. Usted sabe, yo le tocaba a él, entonces le tocaba aquí. Diez minutos y habíamos terminado. Caso archivado. Hasta la semana siguiente. Siempre me gusta jugar. Seguro que de pequeño jugaba a los médicos. A los médicos y a todo lo que... Aplausos. 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 Aplausos.